Esta fundación nos dedicamos a implantar un curso de busca y rescate, primeros auxilios, busca integral. Y con esto queremos hacer que nuestros jóvenes de aquí, del Cantón Girón y sus alrededores, San Fernando, San Isabel, La Asunción, se integren a esta fundación. Esta fundación está integrada por la Universidad de Guaranda y también estamos en conversa con la Universidad de aquí de Cuenca, con la Salesiana. Lo que es en búsqueda y rescate, hablemos lo que es acuático, busca de personas, animales, en ayuda de desastres y también lo que es primeros auxilios. El curso tiene una duración de seis meses, son 500 horas vía Zoom y sábado y domingo serían presenciales. El horario estamos desde las ocho de la noche, a veces hay que dura una hora, a veces dos horas porque tenemos instructores internacionales que nos implantan el curso también. ¿Edad? Estamos desde los 16 años en adelante. El costo para el acceso al curso, ¿cuánto es? ¿Cómo se realizan las inscripciones? Las inscripciones son 50 dólares y el curso completo vale 300 dólares. Se da un certificado que se avalora por la Universidad de Guaranda y si Dios nos permite, también por la Universidad de Salesiana. Todos tenemos que tener nuestro uniforme y se les dará la lista para que a dónde lo pueden adquirir el uniforme. Esta capacitación es, por ejemplo, para los soldados, el que quiere integrarse a la policía, integrarse a lo militar, la hoja de vida que esto le puede dar para ser agente de seguridad y todo eso. Las inscripciones comienzan desde el día 25 hasta el día noviembre 10 y la inauguración sería el día 13 de noviembre para comenzar las clases el día 15 de noviembre. Por el momento le podemos dar el número de teléfono que es de mi teniente Sandra Escaribay y de mi persona, subteniente Carlos Granda, el número de teléfono sería 096 3017 659 y de mi teniente Ascaribay sería el número de teléfono 098 706 0372 y también estamos en la página web que sería FBR Boinas Rojas Nacional Internacional. FBR Boinas